adiós adiós que queda cuando m vale menos 2 hemos visto que cuando m distinto de menos 2 cuando m igualado es compatible indeterminado pero en este caso es que es homogéneo porque todo esto da 0 tiene una solución que es 0 0 0 y si m vale menos 2 claro si los términos independientes son 0 0 0 con que x y z valgan 0 siempre te da una solución homogénea que es 0 0 0 sistema homogéneo que usted no lo ha estudiado mucho si cuando todo es 0 tiene una solución por lo menos indeterminado pero una solución que tiene seguro es 0 0 0 y alguna más y ahora cuando m vale menos 2 me queda 1 menos 1 menos 2 menos 4 y menos 2 1 3 menos 4 que hago yo con eso para saber rango me lo como con papas pues si pues yo me cojo primero la primera con la segunda con la cuarta y ahora el determinante y veo si me da 0 o no me da 0 4 4 más 16 más 0 menos 0 más 4 más 8 me da distinto de 0 lo veo no pues se me da distinto de 0 es que el rango de a' es 3 o sea puedo encontrar tres columnas cuyo determinante es distinto de 0 entonces si m es igual a menos 2 el rango de a es 2 y el rango de a' es 3 con lo cual es incompatible no tiene solución no tiene solución que se vede que se vede la hora como está la señora